La misión de hoy, piqueros desde la roca, para allá vamos, los niños no lo hagan en casa. Bueno, aquí estamos en el campamento autista, y por aquí vamos a entrar a la península porque cobran 500 pesos la entrada. Un par de hippies, si se dejan la plata para ellos, cobran 500, nadie entiende eso. La cuestión debería ser pública. Muy bien, acá el boadicto. ¿Por qué soy un boadicto? ¿Cuál es el camino por acá? Por allá, por loco, allá están los indígenas. Uhhh, compadre, hay que seguirnos. Te voy a dar un tema, no se hay fome. Él me inventé uno, pero se olvidó. Dale. Mueve la boca. Te echo de menos. Y acabamos de encontrar Winca. Winca ya del primer mundo. Eso sí, córrete, sí. Oye, si te corrís mejor. Bueno, y vamos a preguntarle a estos Winca, bueno, que se suponen son indígenas. Vamos a preguntarle si tienen mail o teléfono. No, es que esté el mirador. Sí. No, es que esté el mirador. No, es que esté el mirador. ¡Gracias! ¡Gracias! Los padres nos siguieron, casi. Mira, mira, esto. Oigan, la colombrina. Por aquí también es muy lindo. oye pero Lanzo se de acá a los dos no yo me tiro ahí la puerta ya dale 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 ostia se le mira bien oye Lanzo es devorado primero dale dale ahora si si es fácil que miedo la la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy nervioso! ¡No lo hagas! Yo! la cuento la cuesta para el chaco si el piquero va feo ah 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 no nada ¡Dale, dale, dale! ¡Mamá! ¡Dale, James! ¡Dale, dale, maravilloso! ¡Dale, dale, dale!